A continuación, Kinesiología en Movimiento junto a Eduardo Toñarelli. Hoy día vamos a hablar de algo que representa muy bien al kinesiólogo, la rehabilitación en trastornos del sistema nervioso central, la neurorehabilitación o la neurokinesiología, y para eso tenemos un referente nacional, el señor Tomás Hernández. Él es expresidente del Colegio Kinesiólogos, es socio fundador y actual presidente de la Sociedad Chilena de Neurokinesiología y docente de la carrera de kinesiología en varias universidades, tiene una larga trayectoria hoy en la Universidad de Chile. Hola Tomás, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Vamos rápidamente a indagar un poco en esto de la neurokinesiología. La rehabilitación es un área de la salud, un área del desarrollo de la medicina en Chile y en todo el mundo, vinculada con hitos, con hechos históricos. Las guerras mundiales, ¿cierto? La gran cantidad de lesionados después de la guerra mundial, primera, segunda guerra mundial, la epidemia de poliomielitis que afectó en los años 40 a gran parte del mundo, incluido en nuestro país, Chile, generaron trastornos en las personas que necesitaron de servicios de rehabilitación. Quiero preguntarte un poco la historia, tú que conoces la historia del desarrollo de la neurokinesiología en Chile. ¿Cómo se desarrolla esta área de la kinesiología en nuestro país? ¿Más o menos de cuándo? ¿Y cuáles son los hitos históricos más importantes? Bueno, como tú dijiste, nuestra profesión ha estado ligada desde los inicios a los trastornos del sistema nervioso porque son los que generan mayor discapacidad, discapacidad motora, obviamente. Por lo tanto, desde muy temprano en nuestra profesión, no solo en Chile en el mundo, la kinesiología y la neurokinesiología, que en ese tiempo no se llamaba así, ha tenido un rol importante. En Chile partimos muy temprano, partimos, yo diría que, un poco antes de lo que fue esto, de la primera vez donde partimos fuerte, porque estaba el estudio de neurocirugía desde los años 40, 30, 40, donde ya se empezó a hacer terapia, obviamente, por razón de obvia, neurocirugía. Y la gran apetición fue la epidemia de poliomielitis que en Chile causó mucho estrago. Y esos fueron los hitos en los cuales la profesión, de hecho, entró, como podríamos decir, a ser parte importante de la sociedad chilena. Porque hasta ahí éramos una cosa bastante marginal. Y como la gran carga de discapacidad que acarregaban las secuelas poliomielitis significaban trabajo de kinesiogos, bueno, hubo gente con visión, que era gente muy joven, en todo caso, en esos años. Y después, cuando nació la Sociedad Pro Ayuda al Niño Lisiado, que dio origen a lo que fue en el tiempo el Instituto Teletón, pero en ese tiempo se llamaba Sociedad Pro Ayuda al Niño Lisiado, un colega nuestro, don Guillermo Garrido, también partió en esos años en los trastornos infantiles. Y en la década de los 60 hubo importantes personas, específicamente en un hospital clínico de la Universidad de Chile, en ese tiempo, bueno, llamado históricamente José Joaquín Aguirre, que creo que volverá a llamarse así. Fue gente que migró fuera de Chile para especializarse en estos temas, específicamente a Londres, al centro de formación en Boba, que es una de las escuelas terapéuticas más importantes del mundo en esta área. Doña Lidia Navarca. Tempranamente, en los años 60, estamos hablando de mucho tiempo atrás, después en ese mismo tiempo estuvo Inicidora Martínez, otra persona más que viajaba y que trajeron estos primeros conceptos a Chile, en esos años. Y de ahí empezamos a formar personas en esta área, colegas. Las cargas de enfermedad que en ese tiempo tenía la sociedad chilena eran otras. Había otras prioridades, acuerda que eran enfermedades infecciosas las que las llevaban. Por lo tanto, nosotros no tenía mucha relevancia. Y buena parte de los pacientes que son beneficiarios de lo que hacemos hoy día, bueno, orían de la enfermedad infecciosa, entonces tampoco había una carga importante. Todo eso, cuando fue mejorando los sistemas de salud, que fue mejorando ese tipo de cosas, empezaron a aparecer mayores necesidades en neurocreditación. Yo creo que el otro hito grande lo tuvimos en la década de los, yo diría ya cercano, el fin de los 90, no, diría mitad de los años 80 hacia los 90, y ahí hay otra persona que también es chileno, pero que por razones, digamos, de familia y de tipo social, él era profesor de la Universidad de Chile, que es Martín Carrillo, que fue acelerado ante el régimen militar, él migró a Estados Unidos. Y él lo visitaba esporádicamente ya en la década de los 90, y él se había formado en esta área muy duro, y los colegas que más interactuaron con él nos recuerdan que él nos retaba mucho, porque la verdad es que sabíamos un poco, y es cierto, teníamos una formación muy básica. Cuando entonces tanto retarnos, le preguntamos a Martín y qué podemos hacer. Y él nos recomendó que fuéramos a un centro que se estaba instalando en México, en Cuernavaca, por una profesora estadounidense, la profesora Christine Nelson. Y ellos abrió una suerte de centro que tuvo la gracia de formar mucha gente panamérica latina en este concepto BOA que empezó a abrirse desde todas partes. Y en paralelo a eso, hay un otro personaje chileno que se llama Fernando Latorre, que es de mi generación, de la Universidad de Chile, que cuando regresamos a fines de los años 80, él postuló a formarse en el centro BOA de Londres, donde 20 años antes había ido la señora Lidia a Namarca, y él pudo ir. Y él apenas regresó, que esto fue el año 87, y empezó a enseñar en la Universidad, en ese tiempo la Universidad de Chile, que no había otra escuela en Santiago, sistemáticamente, y ahí empezó a abrirnos el mundo al resto de los que veníamos después de él. Y de ahí empezamos a ir a otro, bueno, yo también fui a Cuernavaca a instancia de ellos, a partir de ahí logramos que estos profesores de Cuernavaca vinieran a Chile a formar gente acá, porque si no, la opción era solo ir allá. Y ahí empezamos a traerlo y empezamos a formar masivamente en campo en Chile. Eso lo hicimos aproximadamente durante 20 años. Y eso formó una masa crítica de personas que yo pienso que han cambiado un poco la visión general del concepto de cómo restaurar a estas personas con discapacidad más allá de lo que hacíamos ultimamente antes de esos años. Podemos decir que hubo un cambio cuanti y cualitativo en cuanto a la calidad de atención de las personas. Esto lo hicimos tanto en niños como en adultos. En paralelo, en esos años, estoy hablando de los años ya 2000, una colega nuestra, voy a empezar a nombrar no sé si los nombres a todos, pero algo que yo me acuerdo que es Frecia Vargas, ella tuvo la oportunidad de ir a un centro que existe en Alemania donde se desarrolla la terapia boita. Y lo mismo, con una médica, la doctora Delgado, y ellos trajeron este método boita, Chile, que también hicieron una formación sistemática durante muchos años que formaron gente. el mejorar la calidad de atención no solo pasó por intenciones, sino que pasó por formarnos de mejor manera y en esos años tuvimos que recubrir a personas extranjeras. Bueno, y eso trajo todo un boom en el tiempo. Hoy día tenemos muchas personas en Chile que están muy bien formadas y que han ido formando y haciendo escuelas nacional y que se han ido integrando a diferentes lugares en distintas partes del mundo. Y eso abrió otro ámbito que hasta esos años tampoco existía mucho que es la investigación porque tenemos muchos del área nuestra que están con grado de doctor en ciencia o magister y eso también ha cambiado también el tema de haber tenido muy poca presencia ahora tenemos una gran presencia tanto en la academia pero también en los campos. Y bueno, y eso es lo que estamos trabajando ahora estamos tratando de difundir que haya más gente que se especialice porque la carga de enfermedad que tiene las condiciones son para toda la vida. O sea, un niño que al nacer o por trastorno genético tiene una parada cerebral que este trastorno de nacimiento lo existe en terapia toda la vida. Entonces, obviamente hay que tener personas entrenadas y preparadas para eso. Es una terapia muy compleja y de alto nivel de alto estándar de calidad. Y en el caso del adulto bueno, la pandemia es del siglo. en las enfermedades vasculares y el que hace genera muchas enfermedades en Chile el aceite de cerebro vascular que sigue siendo un problema y va a seguir siendo un problema. Eso quería consultarte, Tomás. ¿Cuáles son los principales usuarios las personas que poseen qué tipo de condiciones que las que requieren necesariamente de neurorehabilitación de neurokinesiología así como tú la estás describiendo especializada con toda esta historia y dónde acceden hoy día en Chile a estos servicios de kinesiólogos? Y un poco la pregunta también ¿estamos dando el ancho como país? Hemos mejorado mucho la sobrevida de los niños que nacen prematuramente que nacen antes de tiempo pero un porcentaje de ellos no menor va a quedar con secuelas sensores motrices importantes para eso que sería una de las principales fuentes de una palabra que no debería decirse pero que se entienda el concepto de producción de niños con retornos que serían las unidades de neonatología gracias al sistema nuestro está funcionando y en Chile existen lo que llaman los programas de seguimiento por lo tanto buena parte de esa población sí está en control y sigue siendo controlada y más de las veces tienen acceso yo diría relativamente de buena calidad para el estándar de nuestro país en esas condiciones yo creo que la pediatría de esa parte está como podríamos decir de alguna manera bastante bien cubierta los programas bien atendidos que funcionan y bastante bien después hay una población lo que pasa es que hay que entender que esos niños son de atención permanente probablemente los programas de seguimiento tienen un cierto tope de edad y después está la fundación que tenemos en Chile que es la fundación Teletón que tiene cobertura nacional y hay un centro adicional en Magallanes que es el Centro Cruz del Sur que también se preocupa de esta población en el caso de los pediátricos yo diría que en ese aspecto bueno la red nacional de salud también los servicios de salud tienen cobertura hacia los sistemas de salud públicos está el Instituto de Rehabilitación que también se preocupa de la parte pediátrica en Santiago y la Estrategia Nacional de Rehabilitación desarrolló lo que se llaman los Centros Comunitarios de Rehabilitación que son los CSR que también prestan cobertura de atención a estas personas y lo que pasa en el caso del adulto bueno en el caso del adulto las personas que tienen este problema en el caso de la CV que es más frecuente en el accidente cerebro vascular que es más frecuente está en la garantía está en la garantía digamos es parte de las garantías GES por lo tanto al estar dentro de la garantía tiene una serie de prestaciones de salud que sí se cumplen me consta que se cumplen con lo que yo veo tanto público como privado en la mayoría de las veces y eso ha generado una atención bastante oportuna de un grueso de la población en lo que yo veo y eso después también tiene una suerte de programas de seguimiento que se hace o en los mismos sistemas donde la gente llega agudo en los hospitales o CDT el centro de diagnóstico y tratamiento y también en la red pública a través de los llamados CCR o sea el grueso de la población en términos teóricos tiene acceso a estos procesos de realización de manera entre comillas permanente ahora no sé si en la cantidad necesaria o en la calidad necesaria ese sería otro tema pero que la política existe que está implementada que hay recursos y hay profesionales asignados eso sí es real y no solo quinesiólogos el equipo completo de realización obviamente que nosotros también somos importantes en ese rubro así lo veo yo hoy día se ve un poco gracioso pero es real esto ocurre lo que yo creo que hay que conversar y ver cómo lo podemos mejorar cómo mejoramos la calidad y la cantidad de la gente necesariamente puede acceder porque como todos sabemos los sistemas son finitos entonces muchas veces se limita un número de sesiones o un número de prestaciones por qué cantidad de tiempo y para un porcentaje de personas se le puede servir por el porcentaje que necesita atención más permanente y probablemente ahí estemos todavía al debe en cuanto a asegurar un poco más la cantidad en el tiempo los pacientes que nosotros atendemos las personas que no tenemos este tipo de déficit muchos de ellos necesitan una detalla permanente de por vida yo lo homologo mucho a un paciente con insuficiencia renal terminal que si no se dializa tres veces a la semana no puede seguir viviendo claro ahí la cosa es vital una persona que tiene un trastorno de tipo neurológico si no mantiene una cierta cantidad y calidad de atención durante el tiempo va a sufrir necesariamente deterioro de su condición y su calidad de vida que al final van a ser deleterio y pueden terminar con su vida eso es real eso lo vivimos lo que nos golpeó en la cara en esa realidad sin querernos por la pandemia porque la pandemia obligó a cerrar muchos de los sistemas que son abiertos llámese delitrímicos de atención de estos pacientes y lo que me tocó ver a mí y la experiencia que yo manejo yo asisto tanto a un lugar yo soy parte de la clínica de la universidad de desarrollo y hago horas también en el hospital público en este caso el hospital barro grupo y me tocó ver además de las franjas que hacemos aquí con los estudiantes de la universidad de Chile los pacientes nuestros que quedaron sin atención se deterioraron notoriamente y a muchos de ellos les costó la vida o sea terminaron bien nuestro tiempo es limitado el tema da para conversar durante mucho mucho más tiempo que esta cápsula probablemente te invitemos nuevamente Tomás para seguir conversando de los desafíos futuros y de la especialización y otras cosas que pueden generar interés en nuestra audiencia te damos las gracias muchas gracias por aceptar nuestra invitación y contarnos toda esta información tan relevante que seguramente le va a servir además al que está escuchando a la población al que tiene un familiar en condición de discapacidad o que está enfrentando un problema de salud esta información que tú les acabas de dar me parece muy relevante muy valiosa muchas gracias Tomás solo para terminar que tienen que hacer funcionar la red los usuarios también tienen una responsabilidad hacer valer sus derechos hacer valer que el sistema existe que está y existe el recurso y muchas veces hay que también un poco exigir que se cumpla claro no es así que no está está y punto de caso también no está funcionando como nosotros pudieran esperar que se debiera entonces creo que el usuario también tiene una cierta obligación de hacer valer su derecho de que la política pública existe está se evalúa tiene recursos que probablemente no sean suficientes de acuerdo pero también hay que hacer valer un poco que se cumpla lo que está acordado eso muchas gracias muchas gracias Tomás hoy día hablamos de neurokinesiología neurorehabilitación con un tremendo invitado el kinesiólogo experto especialista presidente de la sociedad de neurokinesiología Tomás Hernández esa fue nuestra cápsula hoy día de kinesiología en movimiento nos vemos en un próximo capítulo muchas gracias doctor en casa presentó kinesiología en movimiento